Las mujeres con la mitad de los títulos dorados alcanzados por la delegación siempre en la 24ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, aún cuando apenas rebasaban el 40% de la plantilla de los de la Perla del Sur, lo cual evidencia su eficacia y compromiso y hasta donde las más jóvenes que como la pesista Marifel Isarria Ruiz, con sólo 18 años, superó a atletas del área rankeada mundialmente, cuando logró levantar los 152 kilos, peso nunca antes conseguido por ellos. La mayoría de los cienfogueros amantes del deporte también saboreó la medalla de relevo femenino del 4x400, con ese cierre espectacular de la cienfoguera Rosana Gómez Calderón, acechada por la campeona mundial de monstruosos tirpe. En otra pincelada de las féminas sureñas en San Salvador, en la primera medalla de oro de la delegación cubana, conseguida por el tenis de mesa en el evento por equipo, tuvo participación de la sureña Liz Dainec Rodríguez Reyes. De tal manera, las féminas sureñas se hicieron sentir en los Juegos Centroamericanos de San Salvador, con protagonismo que se reconoce a nivel nacional. Eso demuestra que no importa el tamaño de la provincia ni la población que tenga, sino también el desarrollo y el desempeño de sus entrenadores, el colectivo completo de dirección y la entrega de sus atletas. La actuación de los deportistas cienfogueros en los recién finalizados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 es digna del odio, por la efectividad de los nuestros. 21 de los 27 representantes de la Perla del Sur regresaron del evento con al menos una medalla. Y según apunta el colega Carlos Ernesto Chaviano en el periódico 5 de septiembre, si cienfuegos hubiera competido como país, se hubiera ubicado en el noveno lugar de la tabla final de posiciones, por detrás de los anfitriones. Gracias al botín de seis preciosas de oro, siete de plata y cinco de oro. En los Juegos Centroamericanos de San Salvador, Cuba concluyó en el tercer perdaño por países, con cosecha de 74 títulos y más de la mitad de ellos alcanzados en el sexo femenino, donde está la cuota de participación de la mujer cienfoguera, lo cual evidencia el protagonismo de las femeninas sureñas como herederas del legado de Mariana. Deportiva Primitivo González, Notisur.